Hola y bienvenidos a mis dulces, no olvides suscribirte y dejarme el like si te gustan estas recetas hoy te mostraré cómo hacer estas tres preparaciones con una sola receta y rápido para empezar vamos a utilizar harina integral, al final del vídeo les dejo los ingredientes y sus cantidades vamos a incorporar una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal si quieren pueden agregarle condimentos para la masa que van a ser del rollito y de la tarta bicolor, puede ser pimentón o pimienta si deciden colocarlo van a tener que separar para hacer mitad la preparación para la tarta y los rollitos y la otra mitad para las galletitas, para que las galletitas no tengan estos condimentos ahora le agregamos aceite que puede ser vejera solo de oliva agregamos agua helada a poquito y una vez que se forma la masa la pasamos a la mesada y amasamos aproximadamente unos 7 minutos una vez que tenemos la masa así de linda blandita la vamos a dejar descansar por al menos 10 minutos mientras tanto hacemos nuestro relleno para la tarta bicolor picamos cebolla, calabaza que lo vamos a poner a hervir y con un chorrito de oliva rehogamos las cebollas luego cuando están transparentes agregamos las pencas bien cortaditos y cuadraditos pequeños cocinamos todo y luego agregamos por último las hojas de acelga y cocinamos por 2 minutos agregamos sal y condimentos a gusto una vez que la calabaza está blandita la vamos a pisar hacemos un puré, una o dos cucharadas de queso crema si ustedes hacen hervido la calabaza como yo y para hacer el puré queda mejor si quieren yo le coloco siempre 2 cucharadas de polenta y queda una maravilla el puré de calabaza si lo hacen al horno que sale bien sequito no es necesario al otro relleno también le colocamos una cucharada de queso crema mezclamos bien ahora la masa la dividimos en 3 un bollo para la tarta, un bollo para el rollo y el otro bollito para hacer las galletitas crackers estiramos la masa, la colocamos sobre una placa previamente aceitada con una forma redonda colocamos el puré queso a gusto y el relleno de acelga una vez colocada todos los rellenos cortan los bordes que sobran y cerramos la tarta y le colocamos a gusto queso mojamos un poco la masa por arriba y le colocamos a gusto las semillas que quieran si lo desean tiramos la masa para hacer el rollo colocamos el relleno de acelga colocamos queso cremoso o fetas a gusto y vamos cerrando haciendo la forma del rollito cerramos bien por las puntas para que no se escape nada ni el queso ni el relleno de acelga por último estiramos bien la masa colocamos semillas yo coloque semillas de lino y de calabaza las semillas de calabaza se las saque a la calabaza las lave bien las seque con un papel absorbente y las puse a dorar cuando están doradas las saco las pico y se las puse la masa amasamos para que se integre bien a la masa y volvemos a amasar a estirar bien finita esa masa bien finita cortamos hacemos la forma de la galletita la forma que queramos yo utilicé una tapa para cortar en forma más o menos redonda y colocamos las galletitas en otra placa previamente aceitada la tarta y el rollo van a estar en el horno aproximadamente aproximadamente por unos 20 o 25 minutos horno medio depende de cada horno o sea hasta que veas que se dora bien la masa y se gratina el queso y las galletitas cracker van a estar simplemente unos 10 minutos o hasta que veas que están doradas porque son finitas se hacen rápido así que a cuidar eso y nada así de simple y fácil ya tienen todas estas tres preparaciones muchas gracias por ver nos vemos en la próxima